Como un ecocidio califican pescadores la grave y desmesurada mortandad de peces que a la fecha flotan a orillas del malecón de Minatitlán y lo que podría ser consecuencia de un reciente derrame de combustóleo que desembocó en el margen marino proveniente de la refinería Lázaro Cárdenas registrado el 30 de julio. Como lo has visto hay roba los muertos, mojarra blanca, guavina, jolote, especies chicas, vaya, es algo un ecocidio y ahora sí no de dónde nos explicamos por qué tanta mortandad de peces. Yo le pido al gobierno del estado que por favor, que por favor haga algo por el sector pesquero. Entre las especies muertas destacan la mojarra blanca, guavina, jolote y derrobalos, siendo esta última variedad que permanece en veda desde el 15 de junio programada a terminar a mediados de agosto. El tiempo llueve mucho, le abren a las compuertas tanto de Texas, el día 30 de julio hubo un derrame aquí en la refinería de combustóleo, los pescadores me dieron a conocer enseguida, se grabaron videos, ahorita es la mortandad desde el día lunes, está la mortandad de peces y es una cosa exagerada. Se estima que las afectaciones no solo es en el río Coaxacualco, sino también en la zona de Calzadas, entre otros puntos, lo que al final viene a provocar problemas a unos 8 mil pescadores. Se imagina cuándo va a volver a haber la reprobación otra vez para estas especies, ahorita el sector pesquero no va a tener nada que llevar al sustento a sus casas de tanta mortandad y no es una mentira, diga que habla Antonina que es mentira, no es mentira, todo mundo está viendo cómo hay mortandad de peces, roba los grandes. Serán las próximas horas cuando se conocerán las acciones a seguir por los inconformes, los que no descartan movilizaciones en exigencia de la atención a la emergencia. Edmina Titlán, contacto informativo Omar Vázquez, Valencia.